Bienvenidos a Lo Simple No Vale, otra semana más con Tomás y Jave, ¿qué tal estáis? Bien, una semana más, como dices tú. Hola Alberto, muy buenas noches. Bueno, este pasado fin de semana solo jugó el TV Zamora, así que por lo tanto solo vamos a hablar de ellos. Como siempre, bueno, al Virgen de la Concha y el Tamarad deseo que sigan haciendo un poco el Tamarad, a ver qué proyecto tienen para la próxima temporada y al Virgen de la Concha que sigan este etapa de semanas que estaban sin jugar. Y bueno, vamos a centrarnos en el TV Zamora que perdía 67-62 contra el Marbella el pasado sábado. ¿Cómo visteis el partido, Tomás? A ver, yo voy a empezar por el final. El final fueron las declaraciones de Saulo, de que él no tenía nada que reprochar en cuanto a la actitud a los jugadores. Bueno, no le falta parte de razón, es decir, es verdad que el TV Zamora entra en el partido mucho mejor de lo que nos tenía acostumbrado, con una actitud muchísimo mejor. No tengo los datos aquí, los quería mirar, no los tengo. Creo que en el primer cuarto consiguieron más rebotes ofensivos que los dos últimos partidos juntos. Creo. No te lo aseguro, pero si no, esto sí es casi casi. Entonces, la actitud es buena, pero el resultado final es el mismo que tenemos día tras día. Entonces, sí es cierto que hay jugadores como Mendicote donde efectivamente da todo y más. No le salen las cosas, pero él lo intenta y lucha mucho. Seguimos teniendo a Kanda que, bueno, pues no está, desgraciadamente. Seguimos teniendo a Libroya que nos da todo y más y quiere hacer más quizás de lo que debería. Y al final, pues vienen esos tiros, bueno, pues cuando menos discutibles, que siempre los ha hecho. Tampoco nos vamos a engañar, es decir, es un jugador que te da muchas cosas y que a veces, bueno, también hay que permitirle esos lujos, por decirlo de alguna forma. Pero yo creo que es el principio del tercer cuarto, del último cuarto, cuando los tres primeros ataques son de Libroya contra Marbella, así directamente. Entonces, bueno, pues él hace todo y más, todo y más, evidentemente. Pero con uno solo no vamos a ningún sitio. Nandy, pues bueno, bastante penalizado por el tema de las faltas. No ha sido el mejor de los días de Nandy, pero sigo diciendo que es de los jugadores ahora mismo más desequilibrantes que tiene en cuanto a que condiciona bastante el juego del otro equipo. Señor John Paul Carroll y Mario, pues bueno, pues un poco lo mismo que hemos visto. Lo que pasa es que yo ahí, si voy a ser un poco más crítico, yo creo que no pueden jugar como pareja interior los dos juntos. Y eso se dio cuenta rápidamente Marbella en el momento que cuando se cargó Nandy de faltas y Saulo decidió jugar con los dos de juego interior, automáticamente bajaron al americano Wright a postearle a Mario y aquello era, vamos, un verdadero chollo. Ha habido jugadores que efectivamente han dado un paso adelante. A mí el base de serie y cosas, a mí me gustó, personalmente me gustó, está bien, pero la cuestión es que nos quedan dos partidos. Esto es una final y ya no es el momento de inventos ni de hacer cosas extrañas. Hay que sacarlos, es que ya no hay más, es que a centro hay que ganar. Es que me parece que hay, si miramos la clasificación, hay dos plazas para uno, dos, tres, cuatro, cinco, hasta seis equipos. Es decir, ahora mismo el Cede Zamora, no nos engañamos, tiene el Asquetaderas perdido con todos y nos concentro de momento. No sé si una victoria le ha valido para jugar el playoff. No puedo llegar hasta que las dos, tal y como se han puesto las cosas. Vamos a ver cómo hay. El partido, si Saulo dice que no se han quejado de la actitud de sus chicos, pues bueno, por los demás. A mí yo creo que ese equipo tiene que dar más, porque lo ha dado, no por otra cosa. Y si no se queja en este partido, quizás porque se puede haber quejado en los anteriores, que también se puede llegar a esa conclusión. Desgraciadamente, ahora mismo los partidos se ganan no por cuestiones tácticas, sino por cuestiones de actitud y de garra y de fuerza. Y bueno, y por destacar, yo sigo destacando a Ali. Sigo pensando que Ali puede jugar mucho más de lo que está jugando. Y creo que el otro día se vio perfectamente cuando Kami saca a Ali, se nota el equipo más equilibrado. Ali tiene un grave problema, y es cierto, y los que conocemos lo sabemos. Tácticamente da muchos dolores de cabeza a cualquier entrenador. Tácticamente no es bueno, es cierto. Pero es que los partidos que van a jugar ahora, la táctica pasa en segundo lugar. Hace falta defender, hace falta currar. Y en eso Ali creo que a día de hoy puede ser superior a los otros dos jugadores. Vamos a ver si tenemos un poco de suerte este miércoles y el sábado, porque vamos a necesitar los dos partidos. Bueno, Javi, ¿tú qué opinas del partido? A ver, como dice Tomás, hay mucha... La verdad que solo tenemos a Cebe Zamora, pero tendríamos tela para cortar aquí en el vídeo si tuviéramos que analizar un poco todo y con profundidad. Voy a empezar por el partido, como ha empezado Tomás, y voy a empezar también por el final. A ver, si hay una cosa que no entiendo es el final de partido. Y bueno, esto también, la verdad que en directo dije lo mismo que voy a decir ahora, aunque a lo mejor no se crea. Quedan 11 segundos y perdemos de tres puntos. Y pide un tiempo muerto Saulo. Y bueno, al sacar de banda perdemos directamente el valor. No entiendo que en esa acción no saquemos a todos nuestros tiradores, tengan el día o no tengan el día, porque realmente solo te varía un tío de tres. Y no entiendo que se cometa ese error tan infantil al sacar de banda y perder ese balón de una manera infantil. ¿Un pase muy raro? ¿Un pase cruzando toda la pista hacia... Sí, lo que marca la ley que no se tiene que hacer es lo que se hace. No entiendo, no sé lo que querían hacer. Lo que sí yo tengo claro es que si tú solo te vale una canasta de tres y tienes que agotar las posibilidades, tienes que agotar esos 11 segundos. Si te entra la canasta de tres, bien, te vas a la prórroga. Y si no, pues mira, te quedas el... O intentas quedarte el Basqueta Verás, que es la segunda parte que no entiendo. Igual ya no cuentas el Basqueta Verás o igual sí. Sí, ¿vale? El Basqueta Verás lo perdemos en la siguiente jugada. Recuerdo que aquí ganamos de cuatro puntos, con lo cual teníamos todo en nuestra mano. Yo quiero creer que no estaban pensando ni en el Basqueta Verás. Quiero creer. Porque realmente no se sabe si va a hacer falta o no va a hacer falta, pero yo sí lo hubiera jugado de otra manera. Es, pues en la siguiente acción, lo hacemos mal ahí y en la siguiente acción lo volvemos a hacer mal y perdemos ya todas las opciones. Perdemos Basqueta Verás y perdemos todo. Hasta llegar ahí, creo que el CB Zamora hace un partido bastante mejor que los de las últimas jornadas. Empieza el cuarto mucho, el primer cuarto mucho más enchufado que Marbella. En el segundo cuarto nos hacen mucho daño en el tiro exterior ellos, meten triples en momentos claves y nos recortan mucho la ventaja que teníamos, la cómoda ventaja que teníamos. Creo que hay tiros que no están excesivamente bien defendidos y creo que hay tiros que tienen suerte ellos. Hay un tiro, si no recuerdo mal, un triple a tablero, un triple que pega en el aro, sube para arriba, vuelve a caer. Vale, eso ya es cuestión de suerte. Aún así el CB Zamora sigue teniendo el partido más o menos controlado, incluso en el tercer cuarto. En el último cuarto, en mi opinión, es donde pierde el rumbo. Pierde el rumbo no del todo, en determinados momentos, porque coincido con Tomás y no es la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que lo decimos, que el CB Zamora tiene que utilizar la profundidad de banquillo y en esa profundidad de banquillo está Ali. Y me quedo con un detalle porque escucho, me gusta mucho escuchar a los comentaristas de las distintas ciudades que no sabemos si son buenos, malos, regulares, si saben mucho de baloncesto o no, pero bueno, nos gusta escucharlos. Y vuelve, es la segunda vez seguida que oigo decir que Ali es uno de los mejores jugadores del CB Zamora en el partido. ¿Por qué dice esto el comentarista? Lo dice muy sencillo, porque cuando sale Ali, el plus ese defensivo que mete, la intensidad esa defensiva que mete, vuelve loco al equipo contrario. Es verdad que tiene carencias, como dice Tomás, en otras cosas, pero yo creo que la virtud de un equipo es aprovechar un poquito lo bueno de cada jugador. Y creo que este jugador tiene también cosas para darnos. Hasta ese momento, hasta ese momento de que Ali no salió, estaba un Nandy, que es verdad que no tuvo el día de ataque, pero en defensa fue impresionante. A mí me recuerda, yo veo mucho ACB, y me recuerda cuando estaba Tabárez en la cancha, para el Real Madrid, que a los equipos se les hace... Lo otro día lo comentaba yo. Lo otro día lo comentaba yo viendo el partido del Madrid. Digo, mira, es lo mismo que Nandy, es la misma historia. O sea, hace cambiar los ataques, ratea mucho. Exacto, se les hace de noche. Tienen que hacer unos tiros forzados, tienen que hacer unos tiros demasiado arqueados, el rebote, por supuesto, casi seguro que es de él, y los tapones. Entonces, no tuvo el día en ataque, pero fue decisivo cuando estuvo en la cancha. Se cargó rápido de faltas, y aquí fue cuando tuvo su oportunidad Ali, que, como digo, lo hizo bien. Lo hizo, para mí, muy bien. Y repito, me quedo con el detalle, que os acabo de decir del comentarista. Respecto a los jugadores, Kanda, como dije el otro día, Kanda no está, pero bueno, no es el peor del equipo. Sergi Costa vuelve a estar. Que había dos partidos, dos o tres, que había estado muy gris. En este, lo hace muy bien, en mi opinión. Sabe dirigir, sabe penetrar, cosa que él no tiene confianza, y no lo ha demostrado en otros partidos. En este partido hace penetraciones penetraciones de las que hay que hacer, en momentos que hay que romper la defensa, las hace, y con canastas importantes. Unai, como dijo Tomás, lo da todo. No tiene, este año, no sé por qué, no tiene el, no nos mete esos ocho puntos que mete normalmente, y se está quedando limitado a la hora de eso. John Paul Carro, bueno, vuelve a estar más gris que otra cosa, un pelín mejor en determinados momentos, y es verdad que luego, hasta el propio Saulo demuestra que no confía en él. De hecho, en la última jugada, que os he comentado antes, no entiendo que aunque este jugador no esté, es uno de nuestros tiradores. Si necesitamos un triple, yo hubiera optado por tener a todos. Libro, ya vuelve a ser el mejor jugador. Es verdad que lo que dice Tomás, muchas veces era, Libro ya contra el mundo, ya no contra Marbella, sino contra el mundo, porque había veces que hacía honesto, pero bueno, las ha hecho siempre. Ahora, algunas no le salen, otras sí, pero bueno, la verdad que demuestra su rapidez, su técnica, y sus 18 puntos. Lo de Mario es preocupante, porque Mario mete dos puntos nada más. Hace otras labores, sí, en algunos momentos, pero yo creo que no es un buen partido de Mario Álvarez, y tiene que dar un poco más, si quiere que el equipo lo necesite. Y bueno, lo que he dicho ya de Nandi y de Ali, pues lo acabo de comentar. El tercer cuarto, en el último cuarto, nos meten 24 puntos, que probablemente por ahí, 24 puntos ellos, por 13 de nosotros, y probablemente venga por ahí parte de la derrota. Estamos bien en rebote, como dijo Tomás, el rebote ofensivo es el mejor de lo que va de liga, porque no somos muy de rebote ofensivo. Y en líneas generales, creo que lo positivo es que consiguieron cambiar el chip, porque no era fácil jugar en Marbella, y la pena es que tuvieron, en mi opinión, bastante dominado el partido, y cuantos han tenido que jugar las habichuelas, por unos motivos o por otros, no hemos sabido. No hemos sabido. Ahora, ¿qué pasa? Lo que digo, lo que he dicho antes, que hemos perdido el basquetabalás también. Ojalá, ojalá no nos tengamos que acordar de él. Ahora mismo hay un cuadro de empate, es verdad que está tergiversada la clasificación, porque hay equipos, si no recuerdo mal, hasta Melilla tiene cinco partidos sin jugar de retraso. Tres, tres, tres. Tres, tres. Tiene nueve victorias, una menos que el Cérez Zamora, pero tiene tres partidos pendientes de jugar, entre ellos contra Alcobendas, que ya no se juega nada. Alcobendas al final va a decidir todo. Alcobendas le falta jugar con centro, le falta jugar con Melilla. El caso es que el Cérez Zamora, yo creo que en los triples empates, bueno, como ha dicho Tomás antes, con el único que podemos ganar la historia es con centro, siempre y cuando le ganemos el miércoles, porque allí perdimos de dos, no recuerdo mal, entonces es la única opción con la que contamos para ganar ese basquetabalás con los demás. Gijón lo tenemos perdido, con los demás, me parece que los tenemos todos perdidos y no recuerdo mal. Sí, 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 con todos. A Quimisa ha perdido, Algeciras ha perdido y Melilla ha perdido. Ahora, ¿qué pasa? La historia es la siguiente. ¿Se va a jugar el partido del miércoles? Esa es la pregunta del millón, porque creo que algo tenían hoy una reunión en mente en la federación que en mi opinión está claro lo que deberían hacer. Si hay tantos partidos atrasados antes de jugar las dos últimas jornadas, señores, paralizamos estas dos jornadas, que se jueguen todos los partidos que haya que jugar en la semana o en los diez días o lo que yo dé, y luego ya se juegan las dos últimas jornadas. Porque, ¿qué vas a hacer? ¿Jugar la última jornada, o sea, la penúltima, el miércoles y el sábado, y luego a partir de ahí juegan los partidos atrasados? Pues, se me antoja eso muy, muy, muy raro, ¿eh? Muy raro. Yo si tengo que apostar, apostaría porque el miércoles no se juega. Pero lo estoy diciendo un poco a voleo, ¿eh? O sea, no lo sé qué pasará al final. Es que hay una cosa más, es que Melilla el miércoles tiene el partido aplazado. El partido de Melilla contra, no me acuerdo quién, creo que es contra Algeciras. A ver que lo miro en un momentito. Lo tiene aplazado por el tema del COVID que tuvieron. Entonces, es que no van a jugar ni el partido del miércoles Melilla. Si a Melilla que le faltan tres, tampoco juega el partido del miércoles. Y luego hay otra cosa pendiente ahí. Es el tema de Morón y su huida, entre comillas, en el partido de Bonfarrada. Ahí tienen que decidir si ese partido se va a jugar, no se va a jugar. A Morón se le da por perdido. Claro, es que yo me he equivocado. A Melilla, dices tú, a Algeciras tres, a Melilla le faltan cuatro, ¿no? Tiene 21 partidos jugados y el CB Zamora tiene 24. Tres partidos le faltan. 21 jugados, 24. Eso es tres, vale, sí es verdad. Bueno, el caso es que al final lo que estamos hablando, yo creo también, he oído también, que no sé si era verdad, que Bonfarrada confía en que el partido de Morón se lo den por ganado. si se lo dan por ganado y encima sancionan a Morón, Morón estaría prácticamente descendido, cosa que, entre comillas, le puede favorecer al CB Zamora porque tiene que ir a jugar a Morón en la última jornada. Pero bueno, esto es la verdad. Las he visto yo muchas veces. Estas de ir a jugar contra alguien que no se juega nada y que te haga un traje, esas las he visto muchas veces. Es verdad que no tendrán la motivación de nada, pero bueno, puede favorecer. No sé si se lo darán o no se lo darán. El caso es que eso también está en el aire. A ver, sí que en Bonfarrada tienen claro la situación y piensan eso, pero yo creo que en estas circunstancias, por muy claras que tengan la situación, al final la FEP va a decidir lo que se le ocurra en ese momento y ya tenemos experiencia todos de decisiones de la FEP cuando al menos extrañas. Entonces, bueno, puede pasar cualquier cosa. Ahora que, por ejemplo, les iluminar la mente y cortar la competición ahora entraríamos en play-off. Cortar la competición, eso es lo único positivo, porque lo demás, repito, es que me parecería contradictorio totalmente que tengas que jugar la penúltima jornada del miércoles y la última del fin de semana en horario unificado cuando hay equipos que tienen muchos partidos que van a incidir en esa clasificación. No, es que no pueden. Es decir, yo no he en cuenta que cuando va a jugar Melilla los tres partidos que le quedan, si el del miércoles en principio está aplazado. Es decir, son cuatro partidos, ¿cuándo lo va a jugar? Es que no los va a jugar. Es decir, es que hay una cosa clara, no los puede jugar. Entonces, no sé si el del miércoles, pero el del sábado, desde luego, es para aplazarlo hasta la semana que viene y dejar por lo menos ahí una semana para que entre el sábado y el martes y el jueves incluso, en el caso de Melilla, pues jueguen los partidos que queden pendientes, porque es que encima es que está en todo metido Melilla. Es decir, Melilla debe estar con nueve y veintiuno, es decir, es que se puede meter. Ahora mismo, vemos a Melilla en el puesto número doce y Melilla puede estar ahora mismo tranquilamente por encima de Aquinisa y hasta por encima de Marbella. Podría estar justo por debajo de Ponferrada o al revés. O podría darse el caso de que Moronjo le toca jugar, se pone con ocho victorias y está jugándose el descenso directo. Es decir, no tiene ningún sentido. No sé si el miércoles, pero desde luego, jugar la última jornada, aparte que reglamentariamente, cierto es que estas circunstancias son diferentes, no estaba permitido, siempre obligan a jugar los partidos aplazados antes de que termine, lógicamente, que empiecen las otras últimas jornadas, pues por aquello de que no pase lo que puede pasar aquí. Pero la verdad es que la FEP siempre llega tarde, mal y nunca, porque esto ya lo veníamos comentando el otro día. Es decir, que a Melilla, desde el problema que tuvo con el positivo del COVID, es que estaba clarísimo que le iban a quedar tres partidos más, uno más que son cuatro. No sé, la situación es complicada. Sí, lo he dicho plenamente. Ahí la FEP ha patinado una vez más y esto lo tenía que, ellos que esto lo suelen atajar de decir, mira, pues se juega hasta tal fecha y si no los tenéis jugados os los damos por perdidos. Pero no puede ser. Pero bueno, lo que le interesa a los seguidores del CB Zamora es que a día de hoy ya no dependemos de nosotros mismos, que eso tiene que quedar claro. Aún ganando los dos partidos no te garantiza nada. ¿Vale? Es verdad que tienes que ir a morir. Sobre todo el partido inmediato, el de casa si es que se juega, contra un centro Madrid que es un equipo que es como el Guadiana. Aparece y desaparece porque ha hecho partidos fenomenales y partidos de desastre. Ha ganado el otro día Clavijo, que a mí Clavijo personalmente es uno de los equipos que más me gusta. Ganó en Marbella, si no recuerdo mal, fuera de casa. Ganó en Ponferrada, si no recuerdo mal. Partidos complicados y luego pierde contra equipos que a priori son... Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que es impredecible. No sabemos qué equipo nos vamos a encontrar y en qué condiciones. Pero independientemente de eso, nosotros, lo que digo, en el partido de casa ya hay que ir a morir literalmente. Me salgan o no me salgan las cosas, tengo que hacer todo ya por intentar sacar esa victoria. Y repito, no nos va a garantizar nada a efectos de clasificación. A partir de ahí, es que ahora mismo hacer cábalas podríamos hacer aquí y tal, pero es imposible saberlo ahora mismo. para concretar, estamos pendientes de la reunión de la FEP para ver si antes de que se terminen las jornadas que quedan de baloncesto se jueguen los aplazados para poder hacer jornadas unificadas en horario que no repercutan en el resultado final obviamente y esperemos a ver qué se depara si finalmente se juega el miércoles a las 7 de la tarde que debería de jugar el TV Zamora contra el Centro Básquet Madrid pero depende de la reunión que a ver si mañana tenemos más información sobre. No sé si queréis añadir alguna más o si no. Hay que ganar los dos partidos es decir, no hay más lo ha dicho Javier hay que ganar los dos partidos y a partir de ahí pues ya veremos a ver qué pasa con los partidos aplazados qué pasa con lo que hacen los demás rivales y tal. Lo dicho pues que independientemente de lo que pase con la reunión de la FEP que lo den todos los dos últimos partidos que tengamos suerte y desear que lo den todo a Altaviz Zamora que lo den todo en lo que queda de temporada y a vosotros muchísimas gracias como os digo siempre por colaborar nos vemos dentro de poco Muy bien Un abrazo para los dos Un abrazo enorme ¡Suscríbete al canal!